hoy en recetas de estación la espinaca hoy elegimos una receta muy muy típica de italia y es el malfatti malfatti quiere decir mal hecho primero cortamos cebollas en cubitos luego cortamos toda la espinaca llevamos la cebolla a saltear en una sartén con un poco de mántica cuando ablanda le agregamos la espinaca un poco de sal y un poco de más moscada retiramos del fuego y lo dejamos aparte por otro lado lo vamos a llevar a una procesadora tenemos harina tenemos huevo tenemos queso rallado y todo eso conjuntamente con la espinaca y la cebolla o lo que tengas lo vamos a mezclar todo y una vez que mezclamos todo lo dejamos si podemos lo llevamos alrededor a 20 minutitos a que descanse mientras nosotros habíamos puesto una olla a hervir una vez que rompe el hervor vamos a agarrar una cuchara y vamos a ir agarrando cucharadas y vamos a ir tirándolo de a uno la dejamos un rato sumergida y al retirarla vamos a ver que sale limpia la cuchara los retiramos con una espumadera y lo llevamos a otra fuente cuenco y podemos en ese mismo bowl poner los malfatti por porción o los servís para llevar a la mesa en una bandeja grande y ahora bien arriba cortamos tomates en rodajas cortamos queso y le agregamos todo capa de queso lo terminamos con la capa de tomate arriba le ponemos orégano fresco en este caso lo sacamos de la huerta que tenemos en la escuelita del 2 bien fresco recién arrancado lo pones por arriba una vez que hicimos eso lo mandamos al horno a gratinar 20 minutos no tengas miedo de que tome el queso color y forma una cáscara crocante si lo tenés en cuenco lo traes lo servís a la mesa lo acompañas con un buen pan y tenés una comida y una receta de estación espectacular y con historia hoy en recetas de estación la espinaca mercado central de buenos aires de tu lado